Buenos días, buenos días a todos, a todos. Actualización de datos, 184 carpetas, de las cuales 137 de oficio, 47 por denuncia de parte y, como les informé el día de ayer, 89 iniciadas por el cobro indebido de rentas. De estas últimas, precisamente mañana, les dará algunos datos ya el procurador. Hospitalizados, continuamos con cinco. En viviendas visitadas ya llegamos a 378 mil en materia de salud, con el número correspondiente de atenciones, vacunas, estamos alcanzando 276 mil 130. 276 mil 130, permanecemos con 11 albergues, personas que pernoctaron 211 personas. Seguimos en este rubro con disminución, pero se mantienen en atención, llegando a 84 mil 339 raciones alimentarias. En el DIF ya tenemos 81 mil 943 personas atendidas, con apoyos entregados. Consejería jurídica, el día de ayer fue muy poco lo que se agregó, estamos en 29 mil 104 asesorías. Los módulos, siguen trabajando los módulos, tuvimos 148 atenciones el día de ayer, 144 solicitudes, seguimos en Xochimilco, Tláhuac y Parque de los Venados, con las diferentes peticiones que se están atendiendo. Pipas, 728 pipas, 3.7 millones de litros de agua, 657 millones de litros de agua ya en el acumulado. Fugas, 2 mil 625, reparadas 2 mil 621. Tenemos 4 en proceso de reparación de estos datos que habíamos compartido con ustedes. Agregamos 4 precisamente a estas tareas. 3 mil 600 códigos verdes, seguimos con el ritmo que habíamos comentado. Estaremos llegando en 6, 7 días más. Estaremos alcanzando ya la cifra que nos dará más o menos unos 4 mil, cercanos a los 4 mil de atención. Depende también en esta cifra mucho del inmueble. Como ustedes lo han podido observar en los diferentes reportes que tenemos, algunos de estos códigos verdes requieren una atención mayor o son más los departamentos que se tienen que atender, como es el caso del inmueble que visitamos el día de ayer, en donde estamos hablando de 34 departamentos que están siendo intervenidos. Ayer pudimos constatar cómo es que se llevan a cabo estos procedimientos. El inmueble que visitamos ayer en Amores tardará más o menos un mes, un mes y medio en su reparación. Ahora el secretario les actualizará cómo vamos con las demoliciones de Génova y el helipuerto de la calle de Nuevo León, así como con Coquimbo, en donde ya comenzaron los trabajos de demolición, y cómo vamos también en la carretera Xochimilco-Tullehualco. Informarles que el jueves pasado hubo una reunión en donde se visitaron los inmuebles de Anaxágoras 425, Anaxágoras 429, Doctor Verti 758, La Morena 607, Nicolás San Juan 304, Nicolás San Juan 308 y Repsamen 249. Para este lunes se tendrá una reunión o un par de reuniones con administradores de estos inmuebles y con registro público de la propiedad y el Instituto de la Vivienda. Se están trabajando en revisiones de DRO, se estará pasando el reporte también al Instituto de Seguridad para las Construcciones. Esto era lo que nos estaban pidiendo precisamente todos estos inmuebles de Narvarte y ya con este dictamen estaremos pasando a las acciones de ahí que esté el INVI presente en estas reuniones. Lo mismo en los trabajos en Tlalpan, en la Unidad Habitacional Tlalpan, donde está la Secretaría de Desarrollo Social, CEDUBI, SOFSE y PROSOC, están trabajando en los edificios 2A, 3A y 3C, que son los que están considerados en color verde. Tendremos ya los dictámenes de los DRO, se van a entregar precisamente hoy. Hoy estaremos haciendo entrega de estos dictámenes y, por supuesto, ya pasando a todas las demás tareas. Se están generando ya condiciones de habitabilidad, por lo que estamos trabajando con Gas Natural, con CFE y con SACMEX, para los trabajos de revisión y reactivación de instalaciones eléctricas, hidráulicas y de gas en esta unidad, que es muy importante que tengamos todo esto listo para el regreso de los vecinos, que así puedan hacerlo. Va a platicarles el Secretario de Obras acerca del Panteón de Mísquic. Tenemos algunas imágenes que les vamos a mostrar y él les explicará lo que se va a trabajar precisamente y cómo estamos trabajando en los demás panteones. También está el Director General de Metro, que les detallará y les mostrará también con imágenes los trabajos que se han realizado hasta este momento en la Línea 12, los que se tendrán que seguir realizando, las condiciones de operación y, por supuesto, para cualquier otra duda o inquietud que ustedes tengan, pues también va a atenderlos el Director General de Metro y el Secretario de Obras. Así que esta es la información que tenemos para el día de hoy. Estaremos trabajando en los avances con la Comisión, estaremos viendo los diferentes rubros, tanto la parte de demoliciones como el avance también que necesitamos para efectos de la ley en la Asamblea Legislativa, nuestra norma que sigue avanzando. Y, por supuesto, vamos haciendo un programa bastante compacto, con resiliencia y con todas las demás tareas que se requieren para esta labor. Así que es lo que tenemos hasta el día de hoy. Ah, el Secretario de Turismo, muy importante. Secretario, ven para acá, por favor. El Secretario de Turismo nos va a precisar y les va a compartir a ustedes lo que es o lo que fue la derrama económica calculada de la Fórmula 1, prácticamente diría yo del fin de semana, porque como ustedes saben tuvimos Fórmula 1, Paul McCartney y una serie de eventos deportivos que se sumaron como fue el fútbol y algunas carreras, eventos en diversas partes de la Ciudad de México y quiero comentarles que él mismo les pueda platicar cómo está la derrama económica en la Ciudad de México. Lo que les puedo decir es que tuvimos 100% de ocupación hotelera en la parte principal de Polanco y tenemos saldo blanco de Fórmula 1. Seguramente la Ciudad de México estará compitiendo de nueva cuenta para este premio que se ha ganado por dos años consecutivos de ser el primer lugar como sede, como lugar de realización de la Fórmula 1 y además también el concierto lo tuvimos con saldo blanco. Básicamente todos nuestros eventos han estado resultando así consolidando el desfile. Quiero decirles que varias empresas nos están pidiendo participar en este desfile. Es algo que habrá que trabajar para el próximo año, pero hay empresas que están interesadas en formar parte de este desfile, así como también un grupo de personas. Se han acercado con nosotros personas que se quieren sumar a esto que si hoy ya tiene una longitud de más de un kilómetro, un kilómetro trescientos, pues yo creo que si damos cabida y lo vamos haciendo de forma ordenada, pues puede ser un desfile todavía muchísimo más largo. Pero sí les quiero decir que hay tanto empresas como personas que están interesadas en participar en este desfile del Día de Muertos que se ha consolidado ya en la Ciudad de México. Me pregunta mucho la gente si este desfile llegó para quedarse. Está totalmente consolidado y nosotros sabremos de, en esta misma semana, tener un reforzamiento con la Consejería Jurídica para efectos de establecer ya la realización de este desfile desde el punto de vista normativo, así como lo hemos hecho con los pueblos indígenas, así como lo hemos hecho con la Semana de las Juventudes. Todo esto, ahora vamos a hacer el reforzamiento que se requiera para efecto de este desfile. Entonces, el Secretario de Turismo les platicará de la derrama, Secretario de Obras acerca de los trabajos en los panteones, donde la gente podrá acudir con toda tranquilidad, porque estamos trabajando desde que yo se los informé para dar esta garantía. Y el Director General de Metro, que les platicará de estas tareas de línea 12. Buenos días, doctor. La primera pregunta, hace una semana hizo el llamado a la Asamblea Legislativa para que aprobara la Ley de Reconstrucción. ¿Hay confianza en que esta sí se pueda aprobar por fin y de no hacerlo? ¿Cuál sería el siguiente paso del gobierno? Hablaba de un plan B, ¿no? Por otra parte, se confirmó ya la cita con la Secretaría de Hacienda para firmar el acuerdo en materia de reconstrucción, recursos de reconstrucción. Y se han tenido denuncias de algunas personas que hay coyotes alrededor del Instituto de Vivienda ofreciendo tramitar los créditos para apoyo de renta o de la misma vivienda. ¿Sabe algo de esto? Mira, no he tenido noticia yo de los coyotes, estos que refieren, pero pues mandaremos un operativo a verificar precisamente con Contraloría a ver si encontramos algo por ahí y en su caso, bueno, que puedan ser investigados y proceder ahí conforme a la ley. En la parte de Hacienda, yo estoy esperando tener noticias del Secretario de Finanzas, se los informaré más tarde, hasta ayer no teníamos confirmado todavía algo para el día de hoy. Hoy, sin embargo, pues vamos a ir avanzando en esta tarea. Yo confío en que se apruebe ya esta ley y de cualquier manera nosotros seguimos avanzando con nuestra norma e iremos aplicando la norma en donde se permita, aun cuando no tengamos esta ley. Es decir, la ley es un paso más allá, es mucho más amplio, nos permite un margen de actuación mayor, pero en donde podamos actuar con la normatividad actual, pues lo haremos con apego a esta estrictamente. Doctor, perdón, anoche, bueno, ayer tarde noche se realizó la audiencia de la persona que fue detenida por el inmueble de Zapata 56. Si bien a él ya fue vinculado, hasta donde entiendo, había declaraciones de su parte en el sentido de que él no era el DRO, que él nada más estaba encargado de la instalación eléctrica. Entonces, lo quiero preguntarles si esto pone de alguna manera en riesgo o hay alguna probabilidad de que él pudiera salir y que no se encontrara a los verdaderos responsables, o si sigue firme este asunto de la responsabilidad que hay en el edificio de Zapata 56, por favor. Sí, ahí, como yo les informé, hay varias líneas de investigación, no es la única persona que se encuentra relacionada con este hecho, hay otras personas que también están relacionadas con él mismo, y pues fue una audiencia de aproximadamente nueve horas, donde se escucharon los testimonios de quienes fueron sus testigos de descargo, y después de esto el juzgador consideró que eran suficientes los elementos para hacer la vinculación, y ahora se ha dado todo un plazo para el desahogo de la siguiente etapa, pues que habrá que estar muy atento y la Procuraduría estará, por supuesto, ahí dándole seguimiento. Pero reitero, no es la única persona que está vinculada con este asunto, hay otras personas y otras líneas de investigación. Doctor, buenos días. Hola. Ahora que nos dice de las demoliciones, yo quisiera saber cómo van a ir las demoliciones en caso de Xochimilco, de Tláhuac, de Iztapalapa, que entendemos que allá van a ser viviendas unifamiliares, sin embargo, no se ha empezado. ¿Cuál es este proceso y cuándo está proyectando el gobierno ya poder intervenir en esta zona donde también la gente lo requiere? Mira, de la parte de Iztapalapa, por ejemplo, ya se comenzaron demoliciones de 200 casas e incluso, te diría yo, que en una semana más estaremos haciendo, calculo semana, semana y media, estaremos haciendo una visita de cómo van estas casas, estas 200 casas de Iztapalapa, de las cuales obviamente vienen acompañadas de 200 demoliciones. En Xochimilco, de la misma manera, y Tláhuac, de la misma manera. O sea, sí estamos ya participando con el tema de las demoliciones. Consejería Jurídica tiene obviamente los expedientes que están acompañando. Magdalena Contreras es otro lugar también donde ya tenemos demoliciones y donde estaremos haciendo una visita seguramente este fin de semana de los inmuebles que ya se están construyendo. Y de los primeros, pues ya entregando casas totalmente terminadas. Esto es Álvaro Obregón. Entonces, sí tenemos demoliciones ya. Algunas ya realizadas y otras que están programadas, tanto en Tláhuac, en Xochimilco, como en Iztapalapa. Y en Iztapalapa se ha comenzado este trabajo que tiene proyectado 200 casas, concretamente en una de las zonas, y bueno, pues en las demás también con la programación correspondiente. Algunas que van a estar haciendo apoyadas por el INVI, otras que tendrán que ir apoyadas por FAIS, y otras de algunas empresas que están tomando esta parte. Por ejemplo, en Xochimilco hay alguna empresa que quiere participar uno a uno con nosotros, es decir, 50% y 50%. Este recorrido lo realizaron la semana pasada con CEDUBI, y esta semana debemos tener noticia de esta parte de Xochimilco, con la empresa privada que participará ahí. Y acompañado de esto, bueno, pues lo correspondiente con los mercados, que es el mercado de San Gregorio y dos mercados en Tláhuac. O sea, tendremos ahí tres mercados ya en reparación. Eso es recurso totalmente del gobierno central para esta etapa, que es con lo que vamos a estar trabajando. De igual forma, les quiero decir que detectamos una afectación en una de las plantas de tratamiento de Tláhuac. El día de ayer hablé con los vecinos de esta zona, y hemos quedado de hacer una revisión y una reparación, porque esta planta de tratamiento está muy cercana a uno de los pozos, y a fin de que no vaya a haber una contaminación ahí, ayer le di instrucciones a Ramón Aguirre para que se apegue a este tema. Buenos días, doctor. Buenos días. Quiero preguntarle sobre el casbón. Hay varios casos en los que los vecinos reportan irregularidades. Hay algunos que dicen que primero estaban en sus viviendas. Hay algunos que dicen que primero estaban en verde, luego en amarillo, por ejemplo. Ese es en el caso del Liverpool 47. En Zapata 252 dicen que estaban en rojo y después en amarillo. Entonces, tienen incertidumbre de que el dictamen que se les otorgue sea el correcto. Y una segunda pregunta, ¿cuántas viviendas faltarían por revisar hasta el momento? Mira, la verdad es que las viviendas que se están agregando son las que nos reportan, porque en caso concreto, el edificio que se visitó el día de ayer, cuando hacen el reporte individual, pues va haciendo una suma que se va acrecentando. Si tenemos el reporte del edificio, pues es un solo reporte. Cuando lo van haciendo individual, se va sumando algún otro vecino, pues entonces llegó a 34 reportes, el que debía haber sido uno solo. Entonces, esta cifra, pues se sigue, es una cifra que va a seguir teniendo variaciones. Lo que va a ser ya definitivo son los que estamos dejando en rosas. O sea, esos van a tener una suma definitiva que son de los que se están interviniendo. Cuantos reportes tengamos, cuantos reportes vamos a atender. Solo estamos verificando que correspondan efectivamente a la temporalidad y no se trate de otro tipo de daño que fuera anterior al sismo. Las clasificaciones son definitivas hasta el momento mismo que se entra a la reparación. Por ejemplo, el inmueble que se atendió en Río Tigris es un inmueble clasificado en verde y que después, cuando ya se entró a la reparación, pues vimos que más bien era amarillo. La reparación fue mucho mayor, involucró fachadas, involucró otras cosas. Entonces, sí puede suceder esto. O puede suceder que se haya tenido el reporte de amarillo, porque como vimos en algunos casos, las fracturas son de lado a lado en el muro, pero son estrictamente muros de relleno y ahí de amarillo pasa a verde. Pero eso depende ya de la llegada del equipo que va a intervenir, que tiene que volver a hacer un estudio. Doctor, buenos días. La pregunta es, ¿cuántas familias y cuándo regresan a los edificios de Tlalpan? Perdóname, ¿cuántas familias? Usted comentó que están ya en proceso de regresar a los edificios de Tlalpan, algunas familias. ¿Cuándo podrían estarlo haciendo y cuántas familias van a regresar? A ver, estamos trabajando con todo cuidado ahí. No hay, o sea, no es en este momento dar una cifra. O sea, más que cifras, este lugar lo que tiene que hacer es un trabajo muy cuidadoso. Muy cuidadoso porque, obviamente, partimos de que hubo un edificio que colapsó totalmente. Entonces, los estudios tienen que ser profundos. Se están haciendo en este momento los estudios que nos corroboran que hay edificios en clasificación verde. En cuanto se tengan estos documentos y los vecinos los conozcan, el siguiente paso es reactivar sus instalaciones de gas, de luz, de agua. Teniendo reactivadas sus instalaciones, ellos podrán regresar. Básicamente son tres los edificios que están en estas condiciones. Los otros edificios requerirán una intervención mayor. Pero está el Secretario de Obras que también está viendo esta parte de Tlalpan. Entonces, los dejo con ellos para la información que les comenté. Derrama económica, línea 12 y lo correspondiente a los panteones. Entonces, que las personas van a poder ir con toda seguridad a estos lugares. Nos estamos encargando de que no haya ningún problema en su visita. Muchas gracias. Damos la palabra al Secretario de Obras. Gracias. Buenos días a todos. No sé si me pueden apoyar con las imágenes, por favor. De acuerdo a la instrucción que decía por el Jefe de Gobierno, el día de ayer empezamos con la revisión de los panteones, sobre todo de los que sabemos que tienen una mayor afluencia, como es el de Mísquic, y en donde, bueno, tenemos un reporte de que la barda perimetral del panteón se encuentra dañada. Esta cuenta actualmente con un apuntalamiento profesional que hizo la delegación. Sin embargo, bueno, en un recorrido que hicimos ayer con personal de las quitadoras y servicios, detectamos que cerca de 170 metros de barda se encuentran dañados. No al borde de colapso, pero bueno, sí con un grado de inseguridad importante, por lo cual, bueno, vamos a empezar a reforzar a partir de hoy toda esta barda para que posteriormente, una vez que pasen las fiestas del Día de Muertos, que es decir, a partir de la próxima semana, podamos entrar a hacer la reparación de la barda. De los primeros análisis que vemos es que no es necesario tirar la barda, que se puede reparar los tramos de barda que se encuentran en pie, lo cual, bueno, nos ayuda mucho primero porque las tumbas están muy pegadas a la barda y además el desnivel que se encuentra entre el nivel de las tumbas con el de la banqueta es en algunos lugares hasta de dos metros. Tirar la barda significaría dejar descubierto alguna de las tumbas, lo cual desde luego no es nada deseable, por lo cual, bueno, estamos ya apuntalando a partir del día de hoy y trabajando ya en el proyecto de reforzamiento y reparación de esta barda. Seguiremos revisando en el transcurso del día, junto con Protección Civil, el resto de los panteones. Hasta el momento no tenemos ningún otro, por lo menos de las revisiones que hemos hecho hasta el momento, reportado con alguna situación similar, pero de haberlo, bueno, usaremos el reporte aquí en las conferencias con el jefe. Del tema de las demoliciones, en el helipuerto de ahí, de Avenida Nuevo León, ya terminamos la demolición total del helipuerto, estamos simplemente ya retirando lo que es el material producto de la demolición. En Coquimbo empezamos ya también con la demolición. Como ustedes fueron informados, la semana pasada se les permitió a los propietarios entrar a recuperar sus pertenencias. Terminamos prácticamente con esto el fin de semana y ya empezamos ya con el desmantelamiento del inmueble. En el transcurso de la semana, estamos arrancando ya por lo menos otras tres demoliciones. De las que recobo son Sonora 149, Hamburgo 112, otra más por ahí en La Viga, y estamos en espera de recibir más expedientes de parte del Comité de Emergencias para poder ir anunciándoles nuevas demoliciones. Del tema de la unidad habitacional Tlalpan, como ya lo contó el jefe de gobierno, tenemos tres edificios en color verde. Ya un corresponsal en seguridad estructural entregó la semana pasada los dictámenes de estos tres edificios. Hoy se le darán a conocer a los vecinos, de tal forma que ya nos permitan entrar al resto de los departamentos que tenemos todavía por entrar para poder terminar los trabajos de reparación. De lo que señalan los reportes es que estos tres edificios se encuentran en condiciones estructurales adecuadas, que pueden ser habitados de inmediato y que simplemente tendremos que hacer las reparaciones concedentes de reparar algunas fisuras en muros, algunos temas de acabados, como es el yeso, pintura, imperialización en la losa de azotea, en fin, todo lo que estos trabajos de color verde conllevan. Nosotros estaremos informando al jefe de gobierno cuáles son los avances diarios para que a la subida se lo pueda comunicar a ustedes. Muchas gracias, secretario. Gamos la palabra al director general del Sistema de Transporte Colectivo. Muchas gracias, buenos días a todas, a todos. Bueno, siguiendo las indicaciones del jefe de gobierno, les vamos a comentar, voy a dar lectura de todos los trabajos que hemos realizado en los daños de la línea 12. Vamos a pasar unas imágenes, unas fotografías y posteriormente un video que dura un minuto para ejemplificar lo que hemos hecho. En el tramo nopalera Olivos, una columna presentó desprendimiento de recubrimiento y agretamiento en su parte inferior, generado por falta de estribos en una altura aproximada de 85 centímetros. Y en el tramo zapotitlán nopalera se generó la afectación de los topes sísmicos en el cabezal, la deformación de los noprenos de apoyo y un incremento de fecha, de flecha, de las traves principales ubicadas entre las curvas 11 y 12. En la columna 69, para realizar los trabajos de rehabilitación de la columna, se apuntalaron las cuatro traves para liberar la carga, este elemento, habiendo colocado el apuntalamiento, se realizó el procedimiento de reforzamiento que consistió en lo siguiente. Se retiró el recubrimiento de la columna en una altura aproximada de 4 metros a partir del dado de cementación, se inyectaron resinas epóxicas de alta resistencia en zona afectada, se demolió el dado de cementación y se colocaron 154 varillas adicionales de 1.5 pulgadas de diámetro en zona coincidente con el retiro de recubrimiento. Se realizó el colado con concreto de 500 kilogramos sobre centímetro cuadrado de resistencia y se amplió la sección de la columna en zona de máximo esfuerzo. Finalmente, se colocó un refuerzo adicional con friva de carbono. Al día de hoy, todo este proyecto para la rehabilitación de la columna fue concluido y ya se retiró el sistema de apuntalamiento emergente, con lo que este elemento cuenta con una capacidad estructural mayor a la que originalmente tenía y a la que estaba proyectada. Traves entre la curva 11 y 12. En lo que se refiere a los trabajos para la reparación de los topes sísmicos, neoprenos y traves que se ubican en el tramo zapotitlano de Valera, se realizará la rehabilitación de los elementos que sufrieron daños a raíz del sismo del 19 de septiembre de acuerdo al procedimiento que se describe a continuación. Se apuntalaron las tres traves que presentan deformación mediante perfil de acero sección tubular para lo cual se colocarán diafragmas adicionales en las traves. Se sustituyeron neoprenos deformados y se extenderán las traves para restribuir su apoyo en las cabezales. A la fecha ya fueron rehabilitados los topes sísmicos, se sustituyeron los tres neoprenos deformados y se restribuyó el apoyo de las traves mediante el incremento de longitud de las mismas. Está en proceso la fabricación de los elementos de refuerzo adicionales para disminuir el claro de las traves, con ello también disminuir las vibraciones y para proceder a una colocación, la cual se tiene programada a concluir en tres semanas más. Es importante señalar que el pasado 28 de octubre se realizaron pruebas con trenes cargados a lleno simulando condiciones de operación normal donde se identificó que el comportamiento de los elementos estructurales reforzados la columna 69 y traves entre las curvas 11 y 12 es adecuado sin existir desplazamientos o deformaciones en los mismos. Con lo anterior y contando con un dictamen de seguridad estructural estamos dando ya el servicio a partir de las 5 de la mañana. Queremos también informar que estamos por indicaciones del jefe de gobierno revisando todas las columnas del viaducto elevado de la línea 12 absolutamente todas ya llevamos cerca del 70% de revisión lo estamos haciendo con ultrasonido y con rayos X para localizar si existe algún viso oculto alguna falla de origen en lo que respecta a las varillas. Es todo por mi parte muchas gracias. Ahora damos la palabra al secretario de turismo de la Ciudad de México. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todos. Por instrucciones del jefe de gobierno informarles que efectivamente la Ciudad de México en este fin de semana desde a partir del jueves de la semana pasada ha tenido máximos históricos máximos históricos en eventos realizados que si bien el gran premio de México Fórmula 1 el concierto de Paul McCartney el desfile de Día de Muertos la gran ofrenda en el Zócalo y el desfile de Alebrijes iluminados fueron de mayor impacto y relevancia se realizaron 10 eventos más para dar un total de 15 eventos a partir del jueves al día de ayer esto permitió la asistencia de alrededor de un millón 500 mil personas a todos estos eventos ¿qué significa esto? que analizando el mismo periodo comparado con el 2016 42% más de personas pudieron disfrutar de eventos en la Ciudad de México en cuestión a la ocupación hotelera decirles como ya informó el Jefe de Gobierno los corredores hoteleros Chapultepec Polanco Santa Fe Torre Mayor Zona Rosa Condesa Roma Aeropuerto Foro Sol y Tlalpantasqueña sus niveles de ocupación fueron del 100% eso quiere decir 28% más que lo observado el año pasado en cuanto a la derrama económica la cifra es como lo mencionábamos la semana pasada después de hacer el análisis respectivo y obtener la información de todos los actores productos turísticos comercios es 2.450 millones de pesos equivalente en moneda de dólares a más de 140 millones de dólares esto quiere decir 36% más que lo observado en el 2016 también informarles que esto todavía no se acaba esta semana tenemos muchos más eventos están todavía las diferentes visitas y festejos de Día de Muertos en las 16 delegaciones va a haber actividades y eso va a permitir que la derrama económica y los visitantes a la Ciudad de México sigan incrementándose y de igual manera le informaremos al señor jefe de gobierno para que a su vez tenga bien de informarles a ustedes muchas gracias y estoy a sus órdenes para cualquier hay alguna pregunta a la Ciudad de México 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 leisha a la Ciudad de México